Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Imperator Rom Ya se concreta prácticamente del todo el parche 1.1 en este diario de desarrollo que como si es bastante tocho Y tocho es también este diario de desarrollo porque como no puede ser de otra forma hay que hablar de un montón de cosas Y a ello se meten, ¿no? Entonces deciros, antes de nada, empezar por una cosilla del canal y es que hoy empezaremos a subir la partida de sucesión Aunque van a ser 7 días intensos, no quiere decir que van a ser 7 capítulos, pero se va a publicar a lo largo de 7 días Así que nada, os animo a todos a echarle un vistacillo En fin, se habla de bastantes cosas, se habla de mejoras a las provincias, se habla del sistema de comercio, se habla del rework de los bárbaros Se habla de las dinastías, los heritage estos, que bueno, no se todavía como se van a traducir, pero bueno, vamos allá En principio, cambios al comercio, ¿vale? Ya no se va a gestionar por ciudades, ahora se va a gestionar por provincias Y se va a intentar que ya no haya tanto snowball, ¿no? De que se gana un dineral La verdad que era una cosa bastante bárbara y aberrante, la cantidad de pasta que se podía ganar del comercio Y esto se va a intentar energear un poco, pero a cambio dándole más importancia a las provincias Haciendo que tengan más significado y que tengan algo más de detalle, de contenido, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que se han eliminado las fuentes de rutas de comercio extra en todas las provincias Porque era algo muy poderoso y siempre iba el jugador a por ello, pues porque te da un montón de pasta, ¿no? Pues efectivamente, dice que ahora se han removido los beneficios del comercio a la hora de exportar Y en vez de eso te van a dar dos modificadores únicos que van a aumentar el valor de tus importaciones extranjeras y tus exportaciones Así que, bueno, esos cambios al comercio, ¿vale? Seguido de mejoras a las provincias, ¿vale? Ahora vamos a poder invertir puntos monárquicos para que nuestras provincias mejoren con el tiempo Van a ser los siguientes poderes, ¿vale? Cada uno cuesta 400 de poder de un tipo, ¿vale? Y empieza un proceso que dura dos años hasta que se complete Y lo podemos taquear todo lo que queramos, pero son 400 Eso sí, como digo, es a nivel provincial, no es a nivel de ciudad, así que es algo bastante tocho, ¿no? El primero de todos, por poder militar, instalar procuradores comerciales, ¿vale? Gastamos poder militar para que tengamos más salida de población y más lealtad provincial Promover el gasto en infraestructuras, gastamos poder cívico para tener un espacio más de construcción Animar a las inversiones comerciales, poder oratoria por una ruta más de importación Y hacer cesiones religiosas, poder religioso para aumentar la felicidad de aquellas poblaciones Que sean de la religión estatal en la provincia, ¿vale? También habrá eventos y decisiones como a la hora de formar países Que te darán algunas de estas inversiones de forma gratuita Lo cual está interesante en vez de utilizar los poderes monárquicos Este sistema de maná, pues de forma algo natural Lo cual es algo que yo veo bastante positivo Todo lo que sea rescindir del poder monárquico Obtener los mismos beneficios por otras vías de forma más natural, como digo, ¿no? También ganamos nuevos poderes a la hora de utilizar en nuestras provincias o en nuestras ciudades El primero es mover la capital, ¿vale? Que nos va a costar un montonazo de poder cívico Y siempre va a ser más barato moverse a una gran ciudad Y va a ser más caro moverse a una ciudad más barata Más pequeña, que diga, perdón En ese sentido, pues por fin tenemos la opción de mover la capital Que no estuvo en el lanzamiento, pero ya sabíamos que llegaría para este parche Así que bien, relocalizar la capital de provincia Pues lo mismo, pero a nivel provincial Con la capital por 50 poder cívico, ¿vale? Estarán dispuestas al principio de la partida Y siempre cambiarán cuando sean conquistadas por otra nación Cosa que ya pasaba, solo que ahora lo podemos mover manualmente Y finalmente, coordinar el desarrollo urbano Gastaríamos 100 de poder cívico Para empezar un proceso de dos años Con el que conseguiremos uno de civilización local en esta ciudad Hasta el final de la partida Y lo podemos repetir tantas veces como queramos Finalmente, cambian los bonuses de los edificios Ahora, los mercados Espero también que, por favor, en el Macro Builder Te ofrezca el resultado inmediato Por fin, a ver si esto lo anuncian pronto Porque es que es algo que me parece obligatorísimo En este parche, vamos O en tenerlo cuanto antes Pero bueno Los mercados ahora te darán el 10% de ingresos extra de una ciudad Campos de entrenamiento 10% de manpower extra La fortaleza, lo mismo De siempre, un nivel de fuerte más Y el granero, aquí está el cambio Un 5 de capacidad de población extra, ¿vale? Y dice, algunos os pondréis WTF Decís, ¿cómo va a ser que los graneros den 5 de población? Dicen, hay algunos modificadores como que los graneros le van a dar Un 10% de población extra al estar cerca de un río grande O un modificador todavía mayor si está en un clima cálido Así que bueno, están metiendo ahí cosillas de climas Espero, tío, que aprovechando Lo dijo alguien No sé si por los comentarios o por el foro Que molaría un montón que introdujeran mecánicas de tormentas, tío Y que eso pudiera afectar a las flotas y tal Porque históricamente se perdieron un montón de flotas en tormentas, ¿no? O es muy... Si estudiáis la historia de Malta, le echáis un vistazo Es muy emotivo, ¿no? Como San Pablo, el apóstol Llega a la isla tras un naufragio, ¿no? Y acaba convirtiéndola Y de hecho, si no me equivoco San Pablo es el apóstol Es el santo... ¿Cómo se dice, tío? El patrón de Malta, ¿vale? Revolca a los bárbaros Pues van a cambiar básicamente cómo funcionan los bárbaros Ahora dice Los bárbaros, una vez se les haya pagado Ya no saquearán tu territorio Interesante Los bárbaros que no hayan luchado en una batalla Nunca aceptarán la rendición Los bárbaros ya no se preocupan por la fuerza potencial Cuando luchas contra ellos Solo se preocupan por los ejércitos que están presentes en el área Los bárbaros ya no son tan inteligentes Como para utilizar la propagación de la zona de control Ahora siempre intentarán tomar un fuerte Los bárbaros ya no tienen atrición en aquellas provincias Que no sean propietarias del que les ha empleado Entiendo Los bárbaros se refuerzan el doble rápido cuando no están asediando Y los bárbaros ahora crecerán en tamaño Mientras tomen provincias que tengan hombres de las tribus También hay cambios a las zonas de control Lo primero de todo Ahora para protegerse de todos los bárbaros en tu territorio Las zonas de control amigables Te protegen contra la atrición del clima malo Pues básicamente no te dan en cuenta el clima Las zonas de control Y ahora pues si son tuyas Te van a proteger del mal clima Bueno pues interesante Cambios en la distribución de los esclavos Ahora básicamente va a repartirse mejor Cuando tú tomas esclavos de una provincia Pues algunos irán a ciudades portuarias Otros irán a capitales de provincia importantes No se van a ir la mitad directamente a la capital Como sucedía hasta ahora Vale y nuevamente vuelven a explicar los heritage Los... las dinastías Las... no sé cómo llamarlo Pero ya sabéis que es una forma de darle un poco más de variedad a los países Y dice que va a haber 20 únicos de lanzamiento Especialmente menciona el del Egipto tolomaico Menciona el de Sicilia y mejor Y menciona el de Cártago, Atenas y Roma Y bueno aquí nos dan el ejemplo de algunos ¿No? Heritage del Egipto tolom... ¿Cómo se traduce? ¿Cómo traduciría Google Translate? Heritage, tío Solo por curiosidad Sé que es algo rollo dinastía, herencia Patrimonio Pues los patrimonios ¿No? El patrimonio del Egipto tolomeo Más crecimiento de población nacional Más felicidad de la religión estatal Y menos reputación diplomática Cuando Alejandro murió Soter, Ptolomeo Ptolomeo Soter E hizo ciertas Bueno se aseguró que fuera a ser una tierra muy próspera ¿No? Durante las... Bueno que fuese una tierra más próspera Que aquella que había conocido durante sus campañas Egipto iba a ser el granero del Mediterráneo Y sería su legado durante milenios ¿Vale? Con esa riqueza Y drenándose de las tradiciones del mundo helénico Ptolomeo intentó crear un estado famoso Por su patrimonio de la religión y de la cultura Interesting Herencia o patrimonio cartaginés Más valor de exportaciones Menos mantenimiento de la armada naval Y menos ganancia y lealtad A cambio ¿No? Fundada como la nueva ciudad Siglos antes Por los colonizadores de Tiro En la muy lejana Fenicia Cártago es ahora el líder sin contestar Del mundo fenicio Y púnico y... no sé Su patrimonio es uno de una muy fuerte armada naval Y un muy fuerte poder mercantil Que sólo está llevado a la grandeza Por sus carismáticos generales Patrimonio siracuso Siciliano Más bien No sé Bueno Menos mantenimiento de los mercenarios Menos daño recibido por los barcos Pero a cambio Menos felicidad nacional De los ciudadanos Siracusa Era una de las ciudades Colonia griegas del oeste Y en muchas ocasiones Era el poder contendiente Con los italianos fenicios Y los poderes griegos Que estaban pues más o menos igualados Con el paso del tiempo Con el crecimiento De los poderes Etruscos romanos Y cartagineses La ciudad Se ha adaptado A una ciudad A una realidad Más militarizada Siracusa Que recordad que tiene Ese inicio tan especial ¿No? En el imperador Rom Es una época muy interesante Con ese dictador Que del que hemos hablado Varias veces en el canal Cuya vida pues Es azarosa Y afanosa también ¿Por qué no? Finalmente Patrimonio ateniense Menos morales De los ejércitos Menos morales Menos morales De los ejércitos Menos Tiranía mensual Y a cambio Ah no Esto es el positivo Los han desordenado No sé por qué Es más barato Apoyar un partido Puede que los días De la influencia ateniense Se hayan terminado Pero sigue siendo Una de las ciudades Más prestigiosas Del mundo helénico Y es el hogar De la academia Fundada por Platón Algunos tiempos Palide Palidecido Pal ¿Cómo se dice? Pal De Joder ¿Cómo se dice tío? Ser pálido Palidecer Apalidecido Pal Palidece ¿No? Si es palidece ¿No? Bueno Algunos tiempos Apalidecido Bajo los tiranos extranjeros Como Demetrio De Palermo Entiendo La ciudad Todavía mantiene Sus tradiciones Como un gobierno Democrático Pues Bien Supongo El tema de los Patrimonios Está guay Y bueno Yo de este diario De desarrollo En general Me quedo Con que Las memoria De las provincias No sean exclusivas Del poder Monárquico Aunque parece que Principalmente van a funcionar De ese modo Lo cual Ya sabemos que no nos mola Pero Hay que asumir Que quieras que no Imperator Rome Se va a gestionar Por Poderes monárquicos Lo cual Si bien no nos gusta Pues es lo que Entonces Si nos sigue interesando El juego De algún modo Pues esa cesión La tendremos que hacer Aunque Pues obviamente Se le puede pedir Que vayan más allá Están haciendo Movimientos Y por supuesto Hay que seguir Exigiéndoles Que sigan en esta dirección Y que Llega a ser Un buen juego Que al final Es lo que queremos Todo Luego Yo que sé El cambio El granero Está interesante Sobre todo Si se va adaptando A capacidades Más Más Que no estén En mano El jugador Pues como es el clima Etcétera Y luego Que eso Yo pido especialmente Que el Ledger El Ledger Con el macro builder Se adapte a esto Y por supuesto A ver si nos enseña En el Ledger Creo que no se habla De lo que van a hablar En el próximo diario de desarrollo Por desgracia Que de todos modos Este diario de desarrollo Lo ha hecho Johan Si no me equivoco Que Johan Lleva bastante Sin hacer uno Me temo Y bueno No sé si algo más destacable A ver Todas las ciudades De las provincias Tienen un edificio extra Si Ostras Pues esto está bastante roto Claro Si hacemos esto No No Bueno No sé No sé a qué se refiere Es que estaba pensando Si haces un esfuerzo De desarrollo Urbano Y consigues un edificio extra En toda Una provincia entera Me parece una cosa Bastante bárbara Pero habrá que ver Cómo llega todo Definitivamente En fin chicos Muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Espero que os haya resultado De interés Este diario de desarrollo Si es así Apoyarlo con una manita arriba Y poquito más Nos vemos en el próximo Chao Chao